Y esta loco para ti chiquita Sé, te cuentan las estrellas con gran ilusión Que lloras y sonríes con una canción Que entiendes y contienes tu corazón Sé, de tus noches de angustia sin poder dormir Que de tanto querer no puedes resistir Y a veces es muy obvio tu sentir Y yo estoy tan loco Al dejar pasar el tiempo sin decir Que me muero por dentro Y no puedo ni un momento estar sin ti Tus ojos me encantan Mi amor yo no aguanta Llorar de vez en cuando extrañándote Tu cuerpo de sirena Tu alma de niña buena Eres inteligente Eres para mi chiquita real Contratiempo Sé, que eres diferente a todas las demás Que tus ojos me cuentan lo que no dirás Que nos necesitamos cada día más Y yo estoy tan loco Al dejar pasar el tiempo sin decir Que me muero por dentro Que me muero por dentro Y no puedo ni un momento estar sin ti Tus ojos me encantan Tus ojos me encantan Y mi amor yo no aguanta Llorar de vez en cuando extrañándote Tu cuerpo de sirena Tu alma de niña buena Él es inteligente Eres para mi La chica ideal Cuenta las de las demás Llorar de vez en cuando extrañándote Tu alma de niña buena La chica ideal Y la llorar de vez en cuando extrañándote Tu alma de la chica ideal Gracias por ver el video.